Gracias. Gracias a las mamás que están aquí presentes y a todas las mamás que ustedes representan, a todas las mamás mexicanas, no solo en Estados Unidos, también aprovecho de una vez para saludar a todas las mamás que están en México, particularmente a las madres solteras, a las madres trabajadoras que están en su hogar, a las adultas mayores, a las abuelitas, en fin. La verdad es que es un gran día para los mexicanos y creo que tiene un significado que debemos aquilatar. En segundo lugar, quiero felicitaros por toda su trayectoria, una trayectoria personal y un liderazgo que se ha venido afianzando año con año en un momento muy, muy difícil para la migración en Estados Unidos, en un momento en que se han exacerbado mucho los ánimos, se han generado inútil e infundadamente odios y resentimientos que han complicado aún más lo difícil que es para el migrante el poder sacar adelante a su familia con su esfuerzo. Así que yo los felicito por su trayectoria personal, por su compromiso, por su esfuerzo, por su lucha, por las acciones en beneficio de nuestros paisanos, su firme defensa de los derechos de los migrantes que nosotros con mucho gusto acompañamos y apoyamos en la medida de que ello nos es posible. Yo pienso que ustedes son, pues, un claro ejemplo de la voluntad de superación que distingue a los mexicanos en el mundo y creo que ese ejemplo debe no sólo reconocerse, sino seguirse. Sé que en estos estados, en Connecticut, en Nueva York, en New Jersey, trabajan, viven, pues, algo así como 650, 700 mil, no sabemos, mexicanos en esta zona. Los migrantes representan ya una parte muy significativa de la fuerza laboral de esta región y, como bien decía Teresa, algunos de ustedes, a pesar de que aquí en Nueva York puede haber, pues, más o menos condiciones amigables por parte de las autoridades locales, sobre todo en las zonas de Nueva York distinta de la ciudad y en los otros dos estados, en Connecticut y en New Jersey, se ha incluso enrarecido y dificultado más la vida para los migrantes y eso implica, nos compromete a todos para hacer un esfuerzo mayor. Así que, además de reiterarles que ustedes tienen un lugar muy destacado en el reconocimiento de los mexicanos y, desde luego, en el gobierno que encabe eso, también yo quiero reiterarles la voluntad del gobierno federal de estar muy cerca de ustedes, de ofrecer la mayor comprensión, la atención más pronta, la más eficaz, que podamos brindar a los mexicanos de acuerdo con su dignidad. Como ustedes han mencionado y saben, he nombrado a Carlos Manuel Sada, un diplomático experto y, además, comprometido con comunidades mexicanas, con una larga experiencia aquí en los propios Estados Unidos, como cónsul general en esta ciudad. Rubén Beltrán me está ayudando ahora como subsecretario en la relación con todos los países latinoamericanos y, a través de Carlos Manuel, pues, estamos decididos a, no sólo a seguir, sino a redoblar el esfuerzo de acerjamiento, pues, con ustedes. La importancia, obviamente, de los migrantes mexicanos en Estados Unidos es crucial. Es por eso que en este país tenemos, pues, la mayor red de consulados que se tengan en cualquier otro país del mundo y, probablemente, pues, difícilmente otras naciones han desarrollado una red de consulados, más de 50 o 50 consulados, para ser exactos, que están trabajando todos los días por ayudar, pues, a los mexicanos. Si ustedes han mencionado algunos problemas, el doctor Rincón mencionó la importancia de lo que ustedes han desarrollado en materia de salud, en colaboración con algunas instituciones locales. Y, como ustedes saben, el gobierno mexicano, quizá por primera vez, al menos en mucho tiempo, ha hecho un esfuerzo también por la salud, en este caso, de los migrantes y sus familias. Uno es el fortalecimiento de las ventanillas de la salud, que brinda, pues, asesoría en opciones de atención médica, de seguros de salud, en 45 consulados ya. Ya las ventanillas de salud, próximamente, yo creo que llegarán ya al millón de personas que han sido, de alguna manera, orientadas, atendidas, y que, desde luego, podamos avanzar aún más. Ahorita vamos en 900 mil, más o menos. Me parece muy interesante, doctor, su propuesta de que el Seguro Popular pueda encontrar mecanismos para que, pues, según entiendo, la gente pueda ser transportada, pues, a México, ¿no?, para obtener los beneficios del Seguro Popular. La verdad, en este programa nosotros le hemos metido, pues, ahora sí que mucho corazón y mucho presupuesto, ¿no?, no solo migrantes, sino... En México, déjenme decirles que el año pasado, bueno, hemos venido incorporando programas de cobertura en el Seguro Popular, por ejemplo, hemos... Hace ya tiempo que metimos el cáncer de mama, el cáncer cervicuterino, recientemente hemos introducido la cobertura de otras enfermedades, por ejemplo, es la primera vez que un Seguro Popular cubre infartos, enfermedades de miocardio, hasta 60 años de edad, que es importante, la leucemia, el trasplante de médula ósea, el cáncer testicular, varios enfermedades lisosomales, que son, bueno, este... de difícil cobertura por cualquier seguro médico, cosas muy importantes, además muy significativas. Les cuento simplemente una referencia para mí muy importante a título personal, que estamos cubriendo el cáncer para los menores, desde los niños hasta los 18 años de edad, y eso ha implicado verdaderamente una diferencia enorme para las familias mexicanas, ¿no? Por ejemplo, hace dos años, cuando metimos la cobertura de cáncer sobre los niños hasta los 18 años de edad, se morían 7 de cada 10 menores que tenían cáncer. Pues porque los papás no podían pagar la medicina, porque ni le intentaban ya, por los costos, en fin. Y hoy apenas a dos años de metido el programa, es al revés, de cada 10 niños enfermos con leucemia, por ejemplo, 7 se salvan. Y pues marca una diferencia brutal que yo creo que va a transformar mucho las condiciones de vida de mucha, mucha gente. Hemos avanzado mucho, hemos cuadruplicado el presupuesto de seguro popular. A principios de la década, en el 2000, había 43 millones de mexicanos con algún tipo de seguro. Y hoy ya estamos llegando ahorita a 95 millones de mexicanos con cobertura. Y yo espero que lleguemos a la cobertura universal de salud, antes de que yo termine la administración. Algo que aquí en Estados Unidos fue discutido muy fuerte, lo de la cobertura universal de salud en la reforma del presidente Obama. Y pues más allá de lo que se logró aquí, la verdad es que en México lo vamos a lograr, con sus problemas, con sus deficiencias. Pero vamos a lograr una meta que incluso países desarrollados no han podido alcanzar. Eso para mí es algo muy, muy importante. Un legado, como se decía así en este momento, un legado que va a dejar mi gobierno y que para mí es un timbre, es un motivo de un enorme orgullo para los mexicanos. Y en eso, doctor, yo creo que podemos ver la manera de que el seguro popular considere estos mecanismos. Yo creo que mucho podemos hacer y espero que tengamos la comprensión y de alguna manera la cooperación con el gobierno de los propios Estados Unidos o, por lo pronto, con las autoridades aquí mismo de la ciudad de Nueva York. Por otra parte, en materia de educación, el programa de becas del Instituto de los Mexicanos en el Exterior está ofreciendo a partir del año pasado por primera vez becas para educación superior. Hay diversos programas aquí en la región, por ejemplo, el apoyo al College de Staten Island también, que precisamente a la fundación que ahí opera para que respalde a nuestros jóvenes con estudios profesionales. Acabamos de estar precisamente con el centro, el CUNY, aquí en Nueva York. Me pareció muy interesante el programa y don Jesús está muy familiarizado con eso, colaborando ahí. Pero la verdad es que me parece estupendo que haya una universidad que en esta ciudad tenga explícitamente la vocación de darle oportunidad a los jóvenes mexicanos. Y nosotros estamos en esa capacidad de reforzar precisamente estas operaciones o estos esfuerzos. Les comento algunas de las cosas que ustedes han platicado muy, muy rápidamente. Seguramente alguna cosa me faltará, pero podemos abundar en el resto de los comentarios. Primero, ya me referí precisamente a la Facilidad del Seguro Popular y el Transporte de Salud. Y creo que podemos alcanzar algún tipo de acuerdo que nos permita facilitar la vida a los migrantes. Tomo nota, doctor, del programa 3x1. Sí, efectivamente hemos avanzado mucho en proyectos sociales, pero no sabía yo de este rezago en proyectos productivos y también me parece modular. Creo que puede ser una cuestión de trámite, de arreglo burocrático que tendrá que solucionarse. Y yo le agradezco mucho esta observación que me hace. En cuanto a lo que señala Teresa Vivar, me parece también muy importante avanzar en el tema de los documentos de identidad. Ahí, Tere, lo que nos puedan sugerir para mí es muy importante. ¿Cómo podremos validar o certificar la identidad al migrante? Que pues yo entiendo, se vienen sin papeles, ¿no? Y aquí pues tampoco hay manera que lo obtengan. Y si para que tengan un papel, tenemos que pedirle un papel, pues es un juego, un ciclo de nunca acabar. ¿Y cómo lo están haciendo, canciller? Señor, por un lado estamos tratando de abordar las situaciones caso por caso. Claro que las facultades para emitir la documentación son, por un lado, registro civil y también, o sea, en la parte de educación pues tienen que ver mucho con los estados también, las boletas de calificaciones. Entonces estamos trabajando con los estados para tratar de hacer acuerdos con ellos y poder atender esto. Cuando se trata de casos de urgencia y se trata de una persona que necesita viajar a México, por ejemplo, y no tiene documentos para poderse trasladar, ahí es una situación en donde es más fácil documentarlos para que regresen a México. Pero pues esto, algunos estados, como es el caso de Puebla, por ejemplo, están muy dispuestos a avanzar lo más rápido posible, pero ahí tenemos distintos niveles de avance. Bueno, pero cualquier sugerencia, si quiero, ahorita platicamos, doña Isabel, pero usted comente con mucho gusto. Adelante. Gracias. 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 Gracias.